Hola Casesimás, bienvenidos. Hoy vamos a mostrarles este apartamento de pocitos que es un clásico y moderno a la vez. Tiene 260 metros, 240 cubiertos y 20 de terraja. Esto cuenta con tres dormitorios en street, super cómodos. La rocina está reciclada en 2015 con un estilo moderno y negro. Este es el pulmón verde del edificio con servicios muy aprovechables como la piscina, un estupendo gimnasio y un salón de eventos excepcional.